Soy Ernesto Mavila Ugarte, arquitecto de profesión. Oí hablar de la Universidad de Piura en un centro del Opus Dei. Estaba por comenzar la universidad. Me gustó mucho que se hiciera una universidad seria en provincias. Yo trabajaba como dibujante, yo he dibujado planos del primer edificio de la Universidad de Piura. Fui a la primera ceremonia de apertura del año académico de la Universidad de Piura. Desde muy temprano estaba yo relacionado, pero nunca pensé que yo iría a trabajar a la Universidad de Piura. Y entonces vine con 25 años a trabajar como profesor en la Facultad de Ingeniería. Y algunos de los que ahora son profesores han sido alumnos míos. El clima era una cosa nueva para mí. Además tenía que ir con corbata, terno. Lo único seco que tenía era el triángulo este que dejaba el saco para la corbata. Todo lo demás estaba mojado. Compartí trabajo al principio con el ingeniero Miguel Samper, que es quien empezó los estudios de ingeniería. Era un genio y un gran ingeniero y profesor, gran amigo. También con el ingeniero Ramón Mujica. Se vivía un ambiente muy familiar. Se hizo un planeamiento de todo el campus. De primera intención buscaba justificar la ocupación del campus. Eran 130 hectáreas. Algunos podían pensar que era demasiado terreno para una universidad que recién nace. y no sabemos hasta dónde crecerá. La idea era generar un eje que atravesara un poco todo las facultades y que permitiera una convivencia culta. Más adelante ya proyecté algunos de los edificios. Uno como el que estamos viendo aquí detrás, de fondo. Ese se hizo en el año 94. Fue un reto porque tiene una traza más o menos tradicional, parece neoclásico. El arquitecto siempre le tiene cariño a sus proyectos, porque son como hijos que uno tiene. La ermita es uno, que costó, digamos, imaginarla y configurarla. Después hemos hecho la escuela tecnológica, que ya dejó de ser escuela tecnológica. La cafetería última, la nueva, interesante. El techo es como un enjambre de fierros. Queríamos hacer una especie, un remedio del bosque, del garrobo. Con esas ramas que se cruzan y forman un espacio, ¿no? Por otro lado, yo conocía el Opus Dei y conocía al fundador y su mensaje. Ese mensaje estaba, de alguna manera, en la base de toda la formación que se iba a impartir. Y que tiene que ver, principalmente, con la formación humanística integral. Una serie de personas, algunos extranjeros, sacrificaban otras opciones en su vida para venir aquí a integrarse y hacerse uno más del medio, para promover una educación superior. La gente, eso me atrajo a mí. Y vi que esos primeros se daban a la gente. Y la gente los buscaban, veían en ellos la posibilidad de una superación como persona, como profesional, como amigo, como todo. Esto yo no lo he visto en otras universidades, ni siquiera en otras, en empresas. He visto universidades en Europa y no he visto este implicarse todos en un solo proyecto. Lo primero que tiene la Universidad de Piura como una ventaja competitiva es que tiene ideario. Ya tiene una axiología. Y ese proyecto empieza por tener un deseo de coherencia con la fe. Como proyecto universitario, como proyecto humano de formación en general y de desarrollo de una región. Está volcada a la región a donde trabaja. En este caso, Piura, Sierra Lima y Perú. Sigan por el camino comenzado. Que no caigan en la locura de cambiar por cambiar. Lo esencial está hecho. Lo accidental puede cambiar, puede evolucionar, mejorar, lo que sea. Pero lo esencial está hecho. Segunda para el camino. Lo accidental puede cambiar. Lo accidental puede cambiar, lo que sea. Lo accidental.